El incendio que inició a las 4 de la tarde en la tienda Walmart, ubicada al norte de Ciudad Obregón, continuaba a pasar a las 5 de la tarde, mientras un equipo de bomberos buscaba controlar el siniestro. De acuerdo a información preliminar de las autoridades policíacas y grupos de auxilio, el fuego se habría originado en el área de cocina de un restaurante de comida china llamado El Dragón de la Suerte. Hasta el momento no se reportan lesionados. En una de las campanas, al parecer, residuos de comida, el alimento que se llevan a cabo en un restaurante en el interior del mismo, pues sí generó que el sobrecalentamiento generara este incendio. Pero controlado de manera inmediata, únicamente una persona con quemaduras de primer grado, según tengo entendido, ya en un hospital. Sí, sí, afortunadamente sí, y es importante comentarlo. Las prácticas de evacuación, los simulacros, para esto sirven. También actuar de manera inmediata las brigadas internas de los centros de trabajo, como lo hicieron en este caso. Evacuaron una gran cantidad de personal y de clientes. Y eso sí está de felicitar a quienes lo llevaron a cabo de manera correcta, dejando el control del incendio para manos del departamento bomberos, que fue lo que hicieron también. Una joven de 27 años, de edad de origen oriental, de nombre Chen Hu, gerente del restaurante, sufrió una crisis nerviosa, ya que ella se encontraba en la cocina y al momento de utilizar la freidora, se suscitó el flamazo. Según información proporcionada a él imparcial vía telefónica por el comandante de bomberos de Ciudad Obregón, Osvaldo Villagrana, 60 minutos después del inicio del siniestro, los bomberos continuaban con trabajos para controlar el fuego en la tienda comercial, donde fueron evacuados los empleados y clientes. Ahorita, los reportes hasta ahorita oficiales son 449 personas evacuadas, todas ilesas. La persona que fue lesionada fue trasladada al Hospital General. Estamos en espera del último reporte de su estado de salud. En este momento se está ventilando toda la empresa completa, por todas las puertas de acceso y puertas de emergencia abiertas, para que nos puedan dar ingreso ya a Protección Civil para revisar dónde empezó el incendio y por qué causas. Con información de Jesús Palomares y Susana Arana, para elimparcial.com, Daniel Ríos.